Hola, soy Iván de Remolques Navarra y hoy queremos presentaros un enganche extraíble vertical para vuestro nuevo Hyundai Tucson, que en este caso es una versión que va a ir. Abrimos el portón, aquí tenemos el cabezal, vamos a retirar una tapa, introducimos en vertical, vais a ver cómo automáticamente ancla, se pone en verde, indicándonos que está bien, y lo podemos bloquear mediante una llave, un antirrobo. La piña de luces es escamoteable, simplemente tiramos, ahí baja, y cuando la queremos esconder empujamos y queda totalmente oculta. Para soltar la bola, presionamos, giramos y el pomo es desmontado. Como veis, no hace falta cortar ningún paramoses ni nada, estéticamente queda genial. Un enganche extraíble vertical para un nuevo Hyundai Tucson.